No tengo nada Digamos que ha sido más bajo Creo... ¡Qué buena! Pa, piqui piqui Muy bien ¡Llego, eh! ¡Uy! ¡Qué peste! ¡Adiós! ¡No! Toma, que no tiene misión No tiene mala ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena estoy! ¡Muy bien! ¿Es exo explícito? Me acabas de decir que sí conozco la... ¿A cenar? Sí, Deep Silver, pues... ¿Plata profunda? ¿Plata profunda? ¡Oh! ¡Ah! O sea, ¡ah! ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Claro, claro! Habíamos entendido otra cosa El no plata profundo En plan que todo esto está que está cao ¿No? Ya entiendo Claro, claro Un cuadro de parestud de plata Descubre... Plata profundo como un disaster Claro, claro Plata profundo Entiendo, entiendo Claro, claro, claro Claro ¿Entonces exo o no? Venga, esta partida sin malos rollos ¿Vosotros dos? ¿Vas a tratar de decir el Puerto Rico Insultando a la escena Como si hubiese un mañana La partida pasada? Bueno, vamos a ver Joder, puta que mentira Os quiero os he entrado A ver, os quiero os he entrado En plan Como yo en el medio No tenga un solo ganqueo Me voy a cabrear Voy a gritar Y voy a hacer rage quit Y me voy a ir Y va a jugar en mi sitio Paquito el de los palotes ¿Me estáis escuchando? No pensaba El lata me está en el radio familiar Pero sin rageos Sin rageos Yo estoy rageando al principio Pa' luego relajarme Para luego Vale, vale, entiendo Me cago en todos vuestros muertos Ya está Perfecto Ya está, ya está Ya estoy chill Tienes 3 segundos para otro más Hijo de puta Vale, ya está Imbécil No, no, eso no entró Es que irricu A mierda, fuera de tiempo Perdón, es que pensé que estábamos diciendo insultos ¿Cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? Perdón, pensaba que estábamos diciendo cosas feas Y que diga Mira, ¿y esto? Dime cosas sucias ¿Querrán luego farmearse los 800 de OVS, sabes? Mis muertes se los van a dejar Mira, entre Paula y hoy Esto Yo creo que ya está Podemos entrar con algo doble, eh ¿Por qué nos ganamos al principio? Sí, con tu W, sí Hola A chuparla Que la volvore de Shaya y de Raka No están rocas, chaval Mira, Sese Con este sumimos a dos, eh Este de aquí Vale Qué rico Uy La Ela dice que era una reina amarilla ¿Quién es Ela? ¡Ela, Ela! Sí, sé quién es Claro que sé quién es Es una nueva canción Ela, Ela Ela, Ela ¡Tuturú, tuturú! ¡Ela, Ela! Podría haber sido tranquilamente, pero Podría haber sido, pero Bro, el 3-6 este, macho Con esa intensidad, seguro ¿Otro 3-6 enfermo o qué? No, tío, ya está Ya valió Vale, vale, algún tocaba fallar, coño Me hago el red y voy por arriba, eh Me hago el red y voy por arriba, eh Aparece puto Garen Vale Lo mantengo low de vida ¿Lo vas a hacer? Vale Tengo el red Estamos muy jodidos contigo, ha salido, macho A ver si consigo esa tres y pienso pegar el push No, no tiene guard, vale Porque guardeo aquí en el albusto Vale Lo he hecho como al río, vale Vale ¿Y el viego? No entré todavía, pero espérate Si va a volver que me gasta los cooldowns Pensaba que entroba Estás 3-6 metido, eh No, cuando haga eso yo Él va a volver porque me gasta los cooldowns Y me gana el río, vale Qué raro, que tu lleguito, ¿no? Vale, vale Eh, viego Pues no tengo mana, mi niño Nada, nada, estoy bien Te puedo oír si quieres Ah, vale, te va a dar Vale Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero años más en el auto, tío El diamante El puto es Seguro que es main Ese puto cuerco Perdón, perdón No me ha insultado No, no pasa nada Estoy yendo para arriba Puedes volver a ganar que a 5 Voy Joder Qué puto asco La de lanzallamas de las felios, chaval Ten cuidado, ten cuidado El arma, ¿no? Que tiene la roja O la azulita La azul, la azul Vete tú, quédate atrás Tú, quédate atrás No van a deviarnos No deberían, vaya Ha flaseado Sí Gracias por el titulito No sé dónde se han metido Esa arma, ¿no? Joder, madre mía Bueno, no han flaseado Así que está bien O para base Sí, vamos a resetear Y vamos a tener cuidado Eso, tengo que con el CRS Cuidado, cuidado Si quieres hacer reset Sin decir venís aquí abajo Mira dónde están, ¿no? Sí, sí Pero van a hacer resete Yo sé Porque Tengo cuidado, tengo cuidado Una muy humillada aquí arriba Me cao en mi puta madre Vale, vale, vámonos Me voy a quedar contigo Porque no me fío Es que no ganquéis A la win condition Que soy yo Ay, de verdad No te, no sois Es suficiente ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amigo? ¿Qué yo soy qué? ¿Puta? ¿Me estás llamando? ¿Una ho? Una estrella Pero tampoco es para decirme la CIA No sé Esa estrella en inglés Sí que sí Hombre, un poco zorra Cuando juegas a RIS ¿Qué eres? Un poco zorra en general Sí que soy la verdad Perdón, perdón ¿Qué? ¿Eh? ¿Esa tía psicóloga? Ese es aquí, ¿eh? ¿Qué psicóloga? Totalmente la cordura Los psicólogos No se leen los apuntes, ¿eh? No No Tienes que abrir la carpeta ¿Cómo? Necesitamos terapia de grupo, gente ¿Qué voy a poner ahí? Tenemos una psicóloga para algo ¿Qué psicóloga? Pero si ella es de las que necesita también la terapia Venimos con lo mismo, ¿eh? Es un buen profesional Hay que haber estado en la piel del paciente ¿Vale? Por favor ¿Ve? ¿Cómo lo sabe, Lías? Es ese Garen ¿A por otro? Va a ser en Cheyn María Increíble ¿Ve? Menos más que alguien Menos más que alguien Cuando eso, Lías Sátame con la E Y lo derroteas directamente ¿Vale? En plan Haces E, W Directamente Tú me ha pingado Que eres tú Que es que eres un gama Cuidado con la plantita ¿Te recuerdas aquí quién manda o qué? Ya tuve una de estas Si quieres Comparte su comidita Gracias Comparte su comidita Gracias Tengo un problema ¿Sabes? Estamos bien, ¿eh? Bueno, me voy a entrar Me voy a entrar Para tener ellos level 5 Y el chakra Y el severum Está de putísima madre Mira, el Garen ha decidido Joder la vuelta Yo creo que la persona Ha, 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 ha Al que pilles Al que levantes Si levantas al Cers Al Cers Si levantas al otro Ok Qué buena soy Con lo que sea que juegue Me cago en mi puta madre Tío Es que de verdad Lo siento, lo siento Qué humildad ¿Quién te conoce? Humildad, tío Gracias Voy por tribus Tribus Mira el 3 No, tranqui, tranqui Mucho minim block ¿Vo aquí? No, no, no Voy resque Vale, estoy, estoy, estoy Cuidado, vivo aquí Vivo aquí Vivo aquí La boya, tío Vivo aquí Vivo aquí Va a flashear a lo mejor No, no, no Qué va, es más malo Luchar por la libertad Me favorece No tengo flash Ni tengo fantasmal Pero otro Tiene tampoco esto No entro Ni se dan que eso Ay, de verdad He quitado Inite your tier Garen Sí Vale Voy a ver si puedo ir ahora Me molaría tener la ulti Tío, la verdad Me molaría jugar mucho más agro En línea En plan Si jugásemos mucho más agro Al Aphelios En plan Podríamos ganar Le faz es bastante más fácil Tío Pero bueno De momento estamos igual Los matchups Sí, sí voy a top Está bien No, a mí no me ganqué No te preocupes Vale A mí tampoco Total Puedes hacer powerfarming ¿Eh? Ah No, no necesitas ayuda No, no necesitas ayuda No, no necesitas ayuda No, he dicho A mí no me ganqué Si total Nadie me ganqué ¿Qué más da? Cuidado Que te está yendo el ¿Te está yendo todo ese arriba? Sí Uy, qué fiesta En la torre Ni el musa 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 Ay, qué majo Hostia puta Chaval Ahora mi gordito Tengo R ¿Eh? ¿Cuánto llevas sin comprar? ¿Sin C? Mmm, me da miedo Solo tengo 1000 de oro O sea No sé dónde está el Cers ahora Tío Pues joder Has hecho una mirada Tres puede ir al medio María, ten cuidado No, es que daño no tengo De hecho Ahora es cuando me puedo comprar El Lo más que ahora puede estar aquí el viejo Si el Cers se queda medio Jodeando Yo un 12 Vamos a sacar una placa Siro Porque todos los Cers Son buenísimos Me gusta arriba ¿Por qué no has visto el mío? De malo El Flax de Garen, ¿vale? Vale Ahora si viene Sí que podemos liberarlo Con el Con la Con tu ulti No quiero bucear Así al menos el Cers se va del medio Y deja María tranquila Vale Vale, saca 30 minions María El Ceras, está fuertísima Sí, bueno Pero él sí le ha pegado una hostia Como pan, ¿eh? Aunque yo le saqué lo que sea De farmeo Así que tened cuidado Por si lo vais por ahí ¿Sabes? En plan No, te va con el Tiocho Escúchame Meto una hostia Loco Yo aquí con Oriana Hasta que no he pasado un ratito No hace daño esta mierda Tío Vale, Rey Es lo malo del champion Sigue detrás, ¿eh? Vale Rompelo el free Pero no te vayas Rompelo el free Si me ha asustado ¿Nos pegamos? Sí, movemos Si te entras, sigue detrás Soy el B7 todavía, tío No hay para arriba, María En vez de tengo He perdido una way por esta Te puede bajar, Gary Tiene el viego aquí Tiene el viego aquí Estoy pillando Qué buena, Lías, joder Olé Es que ya voy aprendiendo Primero tengo que tirar a un tiro Joder, hermano Claro Qué pesao, Dios mío Mío Bueno, tiene que ir a trabajar el viego Va para abajo, va para abajo Otra way perdida, olé Ayuda aquí Si vienen, sí Sí, sí, van a venir Jarejo España perdiendo territorio Hola Hace nada Pues Hola, ¿cómo? Hola, ¿cómo? Joder Joder, puta, tío Ay Oigo cosas suaves Me ha venido ya el viego Tres veces Tres El heraldo Heraldo en medio Hay que defender eso, eh Eso lo puedo pegar Tengo ulti, tengo un fantasma El medio existe De repente Estoy, estoy, estoy No, no hay nadie Sí, hay alguien No hay nadie Estoy, estoy, estoy No, 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 no Vale, qué pena No llegamos, ¿eh? No estás bien, estás bien ¿Qué hacen? ¿The fuck? ¿Qué cojones hacen? Vale, vale, vale Está aquí, está aquí Sí, sí, es ahí ¿Qué ha hecho el Sailas, tú? ¿Me estás ayudando, Mario? Ah, no Así ¿Qué haces? Creo que se va, eh Se va a ese Está ruteado, ¿eh? Creo que es la polla, tío Necesito Tengo un frío de atrás Y vas, camaraito Vale, yo pararía, eh Yo pararía, yo pararía Yo pararía Y a saltar el muro Y meter la cusa Pero me lo he comido Bueno, da igual Vale, ¿podéis bajar aquí? ¿Verdad, anda? Voy Los dientes Es que si tídea Ya no quiero jugar más Ya no juego más Yo tampoco Dile por maníacos que pase, tío Que ganan ellos Vale, María, ¿te acuerdas? ¿Sabes cuando has dicho Que hay que estar positivo Ante todo? Positiva Positiva estaba hace Hace, no sé Cuando he ganado la promo A Platino En la cuenta ahí Quiero buscar esto y me voy, eh ¿Has ganado la promo a Platino? Sí, hombre Sí, buenísima Vamos bien, vamos bien, eh No estaba en el chat El gilipollas Que me hacía María, María, María María, María, María María, María María, María, María María, María Dragon Free para mí Yo creo que se habla De que empezó la temporada En hierro Y estoy engordosa Que te aderían a todo bien Me están flameando por redida Pero ¿qué dices? Es un skin flex, es flex, es flex Lo tenemos partido luego Cuando debiéramos tenerlo ya Pero bueno Solo Y jungla Solo ¿Tienes al viejo aquí, creo, eh? A cenar Me voy Bueno, pero quiero la placa, ¿sabes? Placa, placa Yo estoy por power farming, ¿eh? Eh, cerros aquí, ¿eh, María? Todas las partidas Está power farming Este hombre No, no Eso es mentira Eso es mentira Me acaba de decir el dragón, ¿eh? Vamos a ver Ole Vea, buena Un objetivo, venga, va Te lo compro Me voy Podemos pelear, ¿eh? Tengo ventura ganada ya, ¿eh? En 15 tengo un B Para voto ¿Vemos usar la R en B? Y vamos para donde Eh, ¿qué me han dicho? Vienes a ellas Vienes a ellas Ese es de este tío Vienes a ellas Vale, vale, vale Ese es del medio No, pero que no podemos hacer trampa Tranqui, tranqui Espera, espera No, 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 no Vale Nos matamos, ¿eh? Creo que pasan cosas Tranquis, tranquis Tranquis, tranqui, tranqui No entréis lejos, ¿eh? Espérate, espérate, ¿eh? Porque va a aparecer ese Ailas Voy a meterlo por aquí, ¿eh? Tranqui, tranqui Aquí no hay nadie Vale, vale, vale Tengo T.T. en 20 Vale, vale Si pasa algo, me avisáis ¿No lo tengo mejorado? Ah, no, sí Griten, griten Quieren, aquí, imposible Ya, nada, sí, nada Cabrones Joder, tienes flash, tienes ultima Tienes copia, perro Tienes flash, cabrón Joder, tienes flash, perro En el arbusto, tío ¡Bolo! 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 Ahí pegándome con Enrico Y tú ¡Oh, mira qué bastón tengo! Estaba aquí el viejo ¡Otra vez! Debajo de torre, tío Ya, pero si estoy tanqueando Yo lo hago a denquear elías Otra vez, una flash y niteo No, no, no Si queréis divear Decidís, vamos a divear Pero no era el viejo, tío No, tenedad confiado en el poder de la amistad Muy feo El poder del amor Hacés tus guiones, Inthus ¡Qué imposible! La gran puta ¿Dónde vas tú? Va para arriba las islas Cuidadito, va a cenar Que es ese, tío Dale, hacen pam, pam Bueno, ahora tenemos a Ignite, eh En plan, ellos no tienen nada Estaba haciéndose mi reo Ay, coño, que no tengo la bola Tío torre ¿Qué te maxeas, Elias? ¡Y sola! Y con 40 banqueo encima ¿Daba doble? Sí, pero creo que debería maxearme... El AQ, eh Está el viejo por aquí El AQ, sí, sí Vale La última vez fue totalmente Esto estaba guardeado Buena ulti, gente Está arriba abajo, eh Muy buen fase Sí, sí, voy, voy Te lo cargas tú solo, chaval Es una ulti de loco Nada, nada, eso bien, eso bien No necesita nadie, tío Es que de verdad ¿Te quieres quedar aquí abajo, Karia? Sí O nos diveamos con la ulti de Rakan, eh Sí, sí, sí Digamos de una, digamos de una Sáltame con R Sáltame con R No Si haces primero R Al que le toques insta con la W ¿Sabes? No te pueden parar Es que no llego Es como si me queda la W cortita ¿Te quedas aquí, María, abajo? ¿O quieres ir al medio? Sí, no quiero Vale Tengo cuidado con el viejo, eh Voy a estar por aquí Pero, pero otra vez Diego, vieja, ve Eh, Sainz puede estar subiendo, eh A Senar O bajando Bueno, ya ha venido dos veces Que venga otra Que venga ¿Te ha gastado ulti el Garen en Sincere? Sí Vale Es que me hace falta esa información Un día de estos me vas a matar Te voy Eh, ¿quieres que subamos a Senar? Bien, si quieres venir a ver, ve Sí 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 Vamos, vamos Te quitamos presión arriba, eh ¿Vale? Voy para allá, Senar Toma, qué buena R Si es que mi niño es más bueno Voy para allá ¿Nos giramos? Vale, vale Toma A casa ¿Cómo luchar esto, eh? Me voy a hacer el Rake, eh Ve, ve, ve Sí, total Toma, qué bueno eres, Senar Qué penita Hola Estoy aquí todavía, eh Si tienes M, me avisas, eh Vale, vale, bien, bien Buenísima, nenes Qué bien jugado, bien jugado, chicos Estaba por aquí el Viego Eh, no sé si te ha guardeado esto Creo que no Está muerto, eh Está muerto El Viego está muerto, nenes, eh Voy a hacer el sandwichillo Yo creo que te ignoran, eh, Rico Sí No es por nada Algunos me han muteado No, yo creo que sí No, yo no te he muteado, lo Rico Pero Rico me han dicho que venías para arriba Y no has venido a verme Hemos parado a la Felios, al 3 y al Viego Y casi nos cargamos a los 3 Siempre tienes que usar para todo, eh Prioridades Me gustaría ganar una antes de... Sí, sí, sí Esta la gano yo sola, fíjate lo que te digo ¿Me está escuchando? Hostia, sensaitas tú ¿Quién te conoce aquí, Rico? Nadie ¿Me puedes atar? No, ¿no? Avísame Tengo TP Ay, qué buena era esa Va a ser demasiado buena, tío Ay, qué pena ¿Y el daño de tu E? Ya, no, no ha pegado nada Sí Se la ha fumado Qué asco de campeón La madre que me parió Eh... Yo tengo mana para una habilidad Y vas a ir Voy, sí, sí, voy Me sirve, me sirve Qué bueno eres, coño Qué penita, tío, eh Justo había gastado todo en el puto picuchillo Es que da la casualidad De que justo he gastado todo en los putos picuchillos, tío Joder, le pena No, pero está bien, eh No estás jugando de locos Contra equipos Contra equipos sin tanto daño mágico Elías El Solaria con el Rakan Es de locos, eh En vez del Solari No tengo ni puta idea de buildearme Igual ella va a pillar el farol Ah, bueno, no, 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 no No te preocupes No, 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 en plan Que me parece que me lo diga, ¿sabes? Porque no tengo ni puta idea A mí me sacas de buildearme el copi Y me cago Ah, no, buroso En plan, si, por ejemplo Ellos llevasen Tres APs, ¿sabes? Qué buena era, Dios mío Me limpia la torre entera Me la he farmeao Ya te ve Estoy gordete, dice Estoy gordete Y vamos por el gare Vamos por el gare Es que creo que me one shotea el gare, ¿eh? Anda, ya, que te va a one shotear Si han pringao ¡Mira los bruxillos! Te ha cagao, míralo Si te ha cagao ¿Qué haces? ¿Eh? Te ha cagao Lo pillo por aquí Ahora lo voy cubriendo por arriba, ¿eh? Con erías Por si acaso Si podemos pillar al viejo ahora que no está, ¿eh? El otro tú Cuidado, que tengo una oleada muy bonita Hostia, no tengo ulti Voy, voy, voy Tengo R y yo Yo pego un montón, ¿eh? Pengo un minuto Dale, mi rey Estoy aquí No, si se tiran, mueren Hombre, si se tiran, no tan, chaval ¿Qué está pasando? ¿Qué hago que ríe? Me ha jodeado Sí, he visto Viva, morí Toma ¿Qué tonto, nene? ¿Vagones? ¿Por qué no le he dado la E? ¿Qué está quedando muy buena? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? Qué buena, chavales Hay rojo y varón, ¿eh? ¿Qué hace el puto este? ¿Mojito a Xenar? Venga, hasta luego ¿Bomba? ¡Bomba! Te lo dejo ¿Me lo dejas? Sí, sí Ya me he hecho el rey de Rikolin No, voy a por esto, no te preocupes No, píralo tú, píralo tú No, yo ya tengo el suyo Ah, vale, ok Es que he pasado antes por el nuestro y digo Nos lo han robado, ¿sabes? Sí, antes Podemos pelearlo, ¿eh? Dale Buenísimo, nenas Buenísimas, nenas Te adoro Buenísimas, nenas Vamos, sin miedo Si no hablo mucho es que es muy tarde aquí, ¿eh? Vale O sea, es en la misma hora en todos los lados de España, ¿no? Pero... En mi edificio es más tarde Ahí es muy tarde, rico Ahí es muy tarde Aquí es muy tarde, chiquis O sea, acabas de decir que entonces los canarios no son españoles Cabrón Hostias No quería decirlo así, pero... Qué puto, tío Ahora que has abierto el melón Me han forzado el TP, chicos, ¿vale? Vale ¿Qué pasa? Desde base le han forzado el TP, dice Como si estuviera escapando, ¿sabes? Daniel Agun La de ManConstantin, Sebas, bienvenidos, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Voy a lo que me pertenece El éxito Estoy lleno Eso es En Madre años canta las partidas más va a jugar ¡Ole! ¡Venga! Tengo, tengo otro capítulo Vale Tiene cositas, ¿eh? Estoy llegando Marías con el combito Estoy llegando, ¿eh? Estoy llegando, estoy llegando ¿Votras? Mira, no tengo nada Nada, nada, nada Creo... ¡Qué buena! Piqui, piqui Muy bien Llego, ¿eh? Así va, ahí va, gente ¡Qué buenísima! Sin te voy No pasa nada, mi niño Mi amor, tú lo haces bien Después de esto me haces Paypal por los halagos, ¿eh? Vale, vale Vale, vale, tío Vale, vale, chicas Eso sí, como nos miren en OPG No voy a tocar ni Shea ni Kai'Sa hoy, ¿eh? Va, va, va Bueno, no tengo el gym, chicos Tengo el gym y ferasco Grande, loquito El minio crack Tengo que cambiar de gráfica Escucha como le pega con la barriga al minio Tengo medio el sidebar ¿Tienes? Qué chico gordito Cuidado, Baron, ¿eh? 2060 La que tenía yo, de gracia Creo, no lo sé Tío, porque la tenía 3070 Voy, voy, Párbaro, gente Están en varo, están en varo Bordealo, Elía Voy, 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 voy No están, no están Me habéis mentido ¿Y el 3? ¡Eh, mentiroso! Sigo, 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 sigo Sigo, sigo, sigo Voy, 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 voy Pero el Vigo, entra, entra Dale, dale ¿Me saltas? Elías Voy Ay, no llego Ok Tenemos un tío Gukun y un tío Erna todavía Sí, yo te detengo Mira, bueno Como le pegáis de hostia a todo el mundo Vale, viene bomba, ¿vale, gente? Viene bomba Hostia Hostia Espera, espera, espérame Me veo El Vigo, el Vigo Ay, ay, ay Uy, qué pena Flash del Garen Adiós, perdón Uff, qué complicado está esto Cuidado con el Baron, ¿eh? Al menos dos Que salgan vivos ¿Lo matáis? ¡No, Aliés, no! Vaya, vaya puto Marginal, tío De verdad En el foto sale Rakan Cabrón Ay, que no llego Vale Uy, oro Joder, loco Que no llego Vale Uy, María María ¿Qué, eh? ¿Te gusta? ¿Te gusto? Uy, bombarilla ¿Qué es que ni mierda, y tú? Estoy llegando, eh Uy, va Lo que si cura, si me lo cura No, María No, que locura ¿Cómo juegan estos dos, tú? Hostia Ah Me la da la Q Qué brincao No me mataba tampoco Me he curado ya Ay, perdón Es que la jugada era un poco Bien, nenes ¿Hay varones si queréis? Bien, nenas Muy bien, María, muy bien jugado Te gusta de cenar Mira, es muy bien Gracias ¿Puedes hacer nacer, eh? Sí, sí, sí Mecánicamente dice mi chat que un gordo ¿Cómo que un gordo? Mecánicamente literal, eh Mecánicamente soy un gordo María quería que no me cogiera a grabar No confía en mí No he confiado en el poder de la salchipapa Lo siento Salchipapa Literalmente, se ha cogido una salchipapa Esa partida Que está duro es el gan, eh Me cago en sus mordos, chaval ¡Horrería! ¡Hazulito! María, no tengo la situación bull Elías, a Elías le suda la polla, eh O sea, va, vamos Si a Elías le meto la E Y le digo, ¡corre, corre! ¡Toma! En 15, efectivamente ¡Hazul huevo! ¡Corre! A Elías le das un personaje de engage Y se le nubla a la vista, tío Es buenísimo Veo un personaje y se tira, tío Me voy a rastar las venas, eh Igual a las mil, hoy Oye, y... ¿Estás looteado? ¡Anda, va! ¡Madre mía, por qué tú te he marcado! ¡Me cago en la hostia! No pasa nada, ¿eh? ¡Torre, torre, torre! Le ha salido muy... ¡Ah! ¡Qué buena eres, Mario! ¡Voy a inspirarme, tío! ¡Ayó! 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 ¡Ayuda! ¡Voy! ¡Vengo! ¡Voy! ¡Desolación! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Madre mía! ¡Cómo se van a joder! Nada, de loco, hostia No van a banear a... No van a banear a... No van a banear a la... ¡Joder, tío! El puto Felios con el... Calibrum de los huevos, tío ¿Qué tipo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, el Calibrum, el arma ese ¿Auxilio? ¿Auxilio? Voy a ir para el otro puto lado ¿Sabes? ¡Qué asco! ¡Dare! ¡Ay! ¡Mataos! ¡Mataos! ¡Lo creo que todo! ¡Va! ¡Ahora te gano! ¡Ah! ¡Me ha echado, eh! ¡Mi cadera! ¡Gana, gana! ¡Gana! ¡Cállate! 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 Gracias por ver el video.